Soy Daniel Geffner, diputado de Podemos en las Cortes y portavoz en la Comisión de Sanidad. Este año he tenido oportunidad de presentar una propuesta que se ha visto reflejada en los presupuestos del año 2017 que va a mejorar la situación de igualdad en la salud. El copago, que es un impuesto a la enfermedad, está afectando a sectores con carencia de recursos, con ingresos pobres. Hemos conseguido que una partida de 8 millones de euros se incorporara y que va a aliviar la situación de los menores de edad con ingresos familiares menores de 18.000 euros al año. La segunda propuesta que puedo destacar es que hemos tomado la iniciativa de una recuperación de la alta tecnología en la sanidad pública, concretamente las resonancias magnéticas, que en el año 2018 se van a pasar de manos privadas a la gestión pública directa. En tercer y último lugar, estamos iniciando o llevando una campaña para recuperar las concesiones administrativas, los departamentos de salud privatizados que afectan a un millón de valencianos y valencianas. Pensamos que en el 2017 conseguiremos que el hospital de Edenia y su departamento de salud vuelvan a manos públicas. Finalmente, he tenido la oportunidad de presentar una propuesta contra el CETA y el TTP, que son tratados a medida de las multinacionales y contra los derechos de la ciudadanía, que empobrecen la democracia y perjudican la salud. Todas estas actividades las hemos podido desarrollar gracias a la colaboración de compañeros y compañeras del Círculo de Sanidad, a quien les envío un gran saludo. Y que espero que el año que viene sigamos en la misma senda de lucha y trabajo en la institución y en la calle. ¡Suscríbete al canal!